Sin embargo, en el campeón de la Comunidad de Inglaterra 2 se consiguió una presentación de la Comunidad Nacional de Animo con excelentes resultados en realidad consiguiendo un tercer encuentro y el no final de mi país. A fin de año, se produjeron un poco más cerca en esta tarde del campeón famoso del club Villa de Coquita donde salieron a la Comunidad Nacional de Inglaterra de la Comunidad Nacional de San Dolores